¡Ey! Me ha hecho algo de voz que tiene situación. Bueno, voy a acompañar aquí a estos chavales, estos peganos, cantan de la hostia. Y cuéntanos, cuéntanos de qué va el tema. Pues esto es... el Pozo María Luisa, versión West Coast. ¡Como, Frecci! No está la letra. No está la letra, cabrón. ¿Estás tirando su alza? O sea, la tengo por ahí, caído. Da igual. Bueno, pues vamos allá. Esto es una cosa muy profunda. Aquí. Es un citro. Es un citro. Sus, hay que plenar en el escenario. Sí, salió. Muy bien. Todo allá. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!